El concejal Marvin Martínez afirma que la proyección presupuestaria en los cabildos que se han realizado son insuficientes para las obras de proyecto. La proyección presupuestaria es de 6.499.880.984 Córdobas neto. Dentro de los cabildos que hemos realizado, tanto municipal, tanto distrital, nos hemos encontrado que las proyecciones del presupuesto son insuficientes para que la obra de programas y proyectos llegue a cada uno de los barrios y de cada una de las personas que habían solicitado desde hace más de 30 años progreso en sus comunidades. Vemos que la proyección del presupuesto, aunque disminuyó el 15%, es demasiado impuesto y poca obra de progreso. A menos que el gobierno central y los préstamos internacionales que hace la alcaldía de vez en cuando, y si se los aprueba, pues podrá haber algo de obra en este año, ya electoral prácticamente. Entonces, la proyección presupuestaria es deficiente porque los pobladores no se sienten identificados con las obras que se están realizando, con las obras que no llegan a sus andenes, a sus cuadras, a sus calles. Por eso nosotros decimos que es insuficiente y mucho recurso que se está pidiendo para hacer esta obra y no vemos la proyección en los barrios, en las calles donde hemos visitado en los cabildos. Martínez afirma que hay un enfoque en la recuperación de cartera de bienes y muebles, por lo que se duplicaron los impuestos este año. Por lo tanto, es un incremento, digamos así, para ir acumulando más recursos para complementar las obras que estaban proyectadas desde hace varios años. Ahí es donde se incrementa el impuesto de bienes y muebles y es la presión social la que hace de que la obra se haga. Pero, vos sabes que todos los recursos, todas las obras, programas y proyectos de los Managua salen de la bolsa del contribuyente, obviamente salen de los impuestos. Noticias 12, Darlen Tellez.